Dormiendo en tus piernas Tocándote mil veces por primera vez Llenando con mi vida todo lo que ves Siguiendo ese camino a mi casa Que es mi casa porque estás tú Y si me preguntan ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿A dónde quiero llegar? Si me preguntan ¿A dónde me lleva amar? A ti, a ti, a ti Ya estoy de vuelta antes de regresar En ti, en ti Es donde siempre quisiera estar A ti, a ti A ti mi verdadera nacionalidad En ti, en ti Se acaba el río, comienza el mar No siempre lo que miras es como tú crees El mundo es una esfera que acaba tus pies Si parto por el norte muy pronto Por el sol te sorprenderé Y si me preguntan Y si me preguntan ¿A dónde voy? ¿De dónde soy? ¿A dónde quiero llegar? Si me preguntan ¿A dónde me lleva amar? A ti, a ti, a ti Ya estoy de vuelta antes de regresar En ti, en ti Es donde siempre quisiera estar A ti, a ti A ti, mi verdadera nacionalidad En ti, en ti Se acaba el río, comienza el mar A ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti A ti, yo estoy de vuelta antes de regresar En ti, en ti En ti, en ti Es donde siempre quisiera estar A ti, a ti A ti, a ti A ti, mi verdadera nacionalidad En ti, en ti Se acaba el río, comienza el mar A ti, a ti